Bueno amigos, en este video les voy a hablar acerca del significado de soñar con monedas. Soñar con monedas es muy significativo si sueña con un gran número de monedas de cobre. Indica abundancia. Soñar que ve una gran cantidad de monedas de plata significa una cosecha de comercio o negocio medianos y un tiempo bueno. No podrá haber mucha independencia durante algún tiempo. Necesidad de confianza en el mercado de dinero y la bolsa que impedirán muchos negocios pero soñar que ve una gran cantidad de monedas de oro indica depresión comercial por algún tiempo. La escasez de trabajo y salario será tan grande que algunas familias sentirán abundante la necesidad. Bueno amigos, si les gustó este video espero que me regalen un like y que se suscriban a mi canal para que sigan viendo más videos. Gracias. Gracias.